Hola a todos, bienvenido al canal y un nuevo vlog. Vengo con el tiempo justo, así que no me voy a enrollar nada. Estoy en una playa, tengo una media hora de luz, yo creo que no queda mucho más. Y vamos a ver si tenemos suerte y saquemos alguna lubina. Voy a estar dos días enteros pescando, empezamos hoy por la tarde. A ver si sale algo ahora y nos vamos a otra zona donde vamos a dormir y a seguir pescando. A ver si me deja la lluvia para que pueda llover ahora. Vamos a montar la caña y vamos a ello. Voy a empezar con un menú porque tengo viento de cara. Y depende de la alga que vea, si veo que hay mucha alga, metemos otra cosa. Vamos a hacer suerte y sacamos alguna lubina hoy. Demasiado viento y demasiadas algas. Algas, hojas. Vamos a movernos. Ojalá, te veo. Vamos. Te veo. Vamos. Vente. Vamos, chicos, vente. Vamos. Vamos. Tenemos que empezar con el vino. La verdad es que este señuelo funciona siempre y si no vamos a meternos aquí dentro a ver si enganchamos alguna anjoba Aquí está muy muy bajito, estoy rozando la arena, espero que no haya nada más que arena Dentro del río, al final me saca un señuelo fuera del agua Que tenemos por aquí Y vemos que tal Este es mi último cartucho para hoy, si no funciona se acabó, retirada César, vente Bueno chavales, como veis empieza a difidir el vlog Llegué con el tiempo justo para echar unos cuantos lances, una media hora habré tenido de luz Y se hizo de noche bastante rápido, estamos en invierno y anochece muy muy deprisa Son las 6 y cuarto creo Y nada, recogí los bártulos y quiero salir de esta zona Porque sigue lloviendo y tengo el río justo aquí al lado Además que el mar también está bastante bravo Y bueno la idea es seguir pescando esta noche en el puerto si no llueve Y mañana estar todo el día por aquí Así que bueno lo vamos viendo A ver que tal se da He metido un señuelo de son vibrante Ahí le estoy dejando bajar algo más Tenía un minuto a principio de la mañana Pero no sé, estoy muy tranquilo hoy Nada, vamos a estar un rato más aquí 20 minutos más Y nos movemos hacia la izquierda Que hay una playa que está bastante tranquila Y podemos echar las cañas Y pasar el día Bueno hemos estado una hora Son las 6 y media Así que vamos a la zona de abajo Que como os decía Es una zona tranquila de playa Y podemos pasar el día Incluso hacer algún fuego Si encontramos leña seca Bueno chavales, aquí estamos En la otra zona donde vamos a estar pescando hoy todo el día Es una zona de playa Hay bastante profundidad He venido ya bastantes veces aquí Lo habéis visto seguramente en otro vídeo del canal Y bueno No hace demasiado frío Porque ha llovido Y el tiempo se ha quedado un poco más relajado Así que vamos a montar una mesita Y a prepararnos un café Vamos a echar una caña con cebo Y vamos a estar pescando Con la otra por aquí A ver qué sacamos A ver si hay suerte Y sale algo de pescado Que está difícil Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo ¡Curre! Vamos a hacer todo el día aquí Vamos a cambiar señaló Voy a poner uno De los Que fabricamos Durante La pandemia Es de fabricación casera Es de madera A ver cómo se porta Tiene un buen lance Tiene un buen lance ¿Te vienes? ¿Eh? ¡Vente! ¡Vamos! Vamos a desiluminarse Bueno Llevo un rato Pescando ahí en la playa Y... No había nada de suerte Aquí en el lago Que hay justo detrás Que tiene agua mezclada con el mar Voy a probar a ver si hay alguna lubina Aunque sea pequeña Y así combatimos un poco el frío Porque si me quedo ahí en la playa sentado Me quedo pajarito Vamos a ver Si sale el sol Y nos preparamos algo caliente A ver si aguantamos bien el día Pues... Ayer llovió muchísimo Y... Está toda la leña Mojada Está todo un papá Así que no puedo encender fuego No me traje nada de leña seca Porque... Preparé las cosas Rápido Para que me diera tiempo A pescar La media hora 40 minutos De esos que... Viste al principio del vídeo Y bueno Vamos a ver qué tal se da Bueno Vamos a seguir con el paseante Aquí sí que hay... Lubina Porque alguna vez La he sacado Pero... Uy... Está muy tranquilo esto Quieto tío Estaba todo tranquilito Y vengo ya a tirar... Mendrugo este... Si no hay mucha olga Puede que... Nos deje pescar Una... No veo nada... No veo nada... Vamos a tener un anzuelo más bien pequeño. Tengo aquí un montón de gambas en sal. ¡Qué frío! Bueno, la cabeza. No la queremos. El frío no ayuda. Con la mano fría. A ver quién se pone a hacer esto. No. 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 Pues tenemos algo, no parece muy grande, pero tenemos algo enganchado, que suzo, se me va a ir el café. Pues tampoco parece pequeño. Vamos a ver qué traemos, César. ¿Traemos algo ahora? Se nos ha soltado. Qué raro. Qué raro, ¿no? ¿Se ha soltado? Pues viene, viene, viene. Venga, ya, chaval. Mira, César. No me lo creo, tío. Qué guapo, eh. Qué guapo, chaval. A ver, uff. No sé si voy a poder soltarle, pues se lo ha tragado demasiado. Qué guapo. Bueno, chavales, primer pescado del día. Al fin, vemos algo. Le vamos a dejar para comer, porque no le puedo soltar. Se lo ha tragado el anzuelo hasta adentro, así que bueno, si sale alguno de mejor tamaño ya tenemos comida. Una pena. Pero bueno, tiene un tamaño ya. Tiene una cuarta. Bueno, chavales, nada mal. Han dado resultado las gambas. Al menos hemos visto un pescado. Si sale uno más, así, de ese tamaño más o menos, tendrá unos 400 gramos. Está bien redondito. Ya tenemos la comida. Si nos deja el tiempo, porque se está levantando aire de nuevo. Y no sé si vamos a poder seguir pescando o nos tendremos que mover a otro sitio. Pero bueno, de momento tengo las cañas hechas con las gambas. Otra cosa no voy a hacer. Vamos a ver cómo se va dando la mañana. Bueno, he metido un jake de 15 gramos. Ahora que se levantó algo de viento. Las otras dos cañones están ahí pescando con gambas y nosotros vamos a echar unos cuantos lances. Que ya hemos descansado suficiente con el café. Oye. 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 Aquí sigo, ahora al solecito, más a gusto que esta mañana, porque calienta bien, aunque siga haciendo algo de fresco, pero bueno, no tanto, esto ya se aguanta. Y tengo las cañas hechas todavía en la playa con gambas, no las han tocado, lleva un rato que he parado la actividad y no he vuelto a tener sorpresas, ni picadas, ni nada. Aquí tengo otra caña más detrás, en el lago este, que agua salada y dulce, por si entra alguna lubina o no sé si hay Lisa o qué puedo encontrar. Y eso, voy a hacer un descanso para preparar la comida, ahora que había un parón. Y vamos a ver qué tal sigue el día, si hay algo de actividad nos quedamos y si no puede que nos movamos y terminamos el día en otro lugar, no sé. Gracias. Está rico, eh. Aquí está. quítale lo ya nada más está muy salado como no salimos pescados voy a estar todo el día cocinando y comiendo vamos a aguantar ahora después de mediodía un rato más con las cañas estas y si veo que no hay ninguna picada ahora mediodía la recojo y nos vamos a las rocas a hacer algo de rockfish o jigging si no cambiamos de lugar a ver si hay más suerte en otra zona bueno chavales habéis visto me acaban de echar una red aquí desde la roca donde decía que iba a pescar le han dado la vuelta así justo aquí delante de las cañas voy a recoger y nos movemos a otro sitio de todas formas porque tampoco tenía muchas picadas así que oportunidad para recoger los bártulos y cambiar de lugar a ver si hay más suerte en otro sitio bueno como veis hemos cambiado de playa vamos a aprovechar lo que nos queda de tarde son las dos y media más o menos así que tenemos unas tres horas de luz y nada eche de nuevo las dos cañas con gambo aquí en la zona de arena y voy allí a la derecha las rocas a ver si damos con algún pescado yo creo que voy a meter para empezar uno de estos tamaño reducido vibrante con colores bastante llamativos si tenemos alguna alumina ahí en la roca quizá le peguen a este por el tamaño y por los reflejos que hace ahora con la luz que hay sobre todo si son luvias pequeñas puede que le entren vamos a ver que fondo una roca opa acabo de ah he enganchado un pescado pensaba que había enrocado una alubina que os decía vamos 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 que voy con un otro 26 ah ah nada más muy chavales Levanta la cresta, una alubina súper bonita, nada mal, ¿verdad? Voy a hacerle unas fotos y las soltamos que la tengo bastante tiempo afuera y no quiero que la pase nada. Hoy no me salgo de la red, ¿eh? Me va a tapar ese hombre también con las redes, así que vamos a recoger, no tiene sentido que me quede. Voy a recoger las cañas, me he echado un redes delante de nuevo, alrededor de la roca esta, todo a lo largo de esta playa y las rocas de la siguiente playa también y veo que están enfilando a la siguiente playa, así que puedo coger las cosas y me iré con el coche 20 kilómetros más abajo. Si tengo suerte y no hay redes, paro a pescar y si no, yo creo que vamos a ir a casa. Bueno, tercer spot que pescamos hoy, el último sitio al que me muevo. Por suerte no hay redes en esa zona. He cruzado un par de arroyos que desembocan aquí y veo que ha arrastrado bastante agua en los días estos de lluvia, sobre todo ayer que estuvo lloviendo también bastante. Se nota que ha bajado bastante agua y lodo, así que si tengo suerte, puede que todavía ronde por aquí algún depredador, hay alguna lubina a las hechos, porque en el momento que entra agua del río al mar suelen bajar. Y bueno, he tenido un paso ahí un poco raro, pero al final hemos podido pasar, así que voy a montar la caña y nada, la hora, hora y media que nos queda de luz la vamos a pasar aquí en esta playa, a ver si sale otro pescado. De las lluvias de estos días, incluido lo de ayer, que bajan los torrentes y terminan aquí abriendo hueco en la playa, de todos los montes que hay por aquí. Aún sigue saliendo, sigue saliendo agua. Pues vamos a aprovechar. Pesar, cuidado donde te metes, tío. A ver si está medio hueco desde debajo. Ah, mira que montón de pescado. Podremos pasar y mojarnos. Podremos pasar y mojarnos. Bueno chavales, estamos aquí en la playa donde empezamos el vlog. Está bastante subido el río y la zona de la arena que había el otro día que quería pasar ni siquiera se ve, la ha cubierto el agua. Así que bueno, voy a montar la caña rápido y nos ponemos que el sol va a salir dentro de de nada, son las 7 y cuarto. Bueno, he metido el paseante este casero de madera. Así conseguimos alguna captura. Voy a hacer un par de lances aquí dentro. En la desembocadura del río y después en el mar. A ver qué tal se porta. Vamos, César, vente. ¡Oh! ¡Qué susto! Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos. Ha estado difícil, una jornada bastante complicada. Empezamos con lluvia y viento. Ayer nos echaron redes en todas las zonas a las que íbamos, pero bueno, aún así salieron un par de pescadas, que es lo que veníamos buscando. Y nada, si os gustó darle a like, compartirlo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!